La alegría es sancionable, la alegría es sancionable Dicen profes en colegios, dicen profes en colegios Oler, oler, olai, lai, dicen profes en colegios Democracia ya no existe, democracia ya no existe La anarquía es el camino, la anarquía es el camino Oler, oler, olaida, y la anarquía es el camino Como Cristo buen amigo, como Cristo buen amigo Más allá de religiones, más allá de religiones Oler, oler, olaida, y más allá de religiones En contra de la minería, en contra de la minería No respetan a la tierra, no respetan a la tierra Oler, oler, olaida, y no respetan a la tierra Ya expropian a la gente, ya expropian a la gente Con la retroexcavadora, con la retroexcavadora Oler, oler, olaida, y con la retroexcavadora El trata libre comercio, el trata libre comercio Vendió reservas forestales, vendió tierras campesinas Oler, oler, olaida, y vendió tierras campesinas Cada día muere gente, cada día muere gente Por defender territorios, por defender territorios Oler, oler, olaida, y por defender territorios Ya no se puede hacer huelga Ya no se puede hacer nada Por detrás y calladitos Por detrás y calladitos Oler, oler, olaida, y por detrás y calladitos A la gente no gustarle, a la gente no gustarle La verdad ni en las canciones La verdad ni en las canciones Oler, 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 olaida, y la verdad ni en las canciones Oler, oler, olaida, y la verdad ni en las canciones